Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega y en este video les traigo el unboxing de este parlante especial para abajo de la marca K10 así que aquí les voy a presentar la artillería pesada de la marca K10 se trata nada más y nada menos que del P18600 si te gusta la idea no te me despegues de la pantalla y volvemos después de la intro y mis amigos si ustedes adquieren este producto de esta manera es como les va a llegar a sus hogares ya obviamente he quitado todas las cintas vamos a ver para que ustedes vean como les va a llegar su producto como ustedes pueden ver viene bien embalado y súper protegido esto les va a garantizar de que su producto va a llegar en perfecto estado bueno este espacio es muy pequeño este parlante es muy pesado así que vamos a pausar el video voy a sacarlo fuera de cámara y ya regresamos vamos a conseguir las especificaciones de nuestro parlante aquí van a estar los números de contacto de la empresa Kumaku y aquí vamos a tener toda la información sobre el parlante si tienes alguna duda pues obviamente puedes comunicarte a los números de Whatsapp entonces yo quiero que ustedes puedan apreciar el parlante mírenlo bien aquí lo tenemos de frente qué belleza no miren esta preciosura de imán ustedes pueden ver está bien dotado este parlante es súper pesado y nos va a dar sin duda unos bajos potentes en este parlante vamos a contar con un diámetro de 18 pulgadas vamos a tener una frecuencia que va desde los 40 hercios hasta los 2500 hercios vamos a tener una sensibilidad de 96 dB una impedancia de 8 ohms y su poder RMS es de 1600 vamos a tener una bobina de 5 pulgadas vamos a tener imán en ferrita ustedes lo pueden ver aquí aquí vemos el defogue vamos a tener su campana en aluminio y las borderas a presión lo que nos va a facilitar su conectividad vamos a tener el cono en cartón es bastante rígido es un buen parlante ideal para nuestros bajos y mis queridos amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te ha interesado en adquirir este parlante en la descripción del vídeo te voy a dejar los números de contacto para que te comuniques vía Whatsapp en el caso de que estés en la ciudad de Barranquilla vas a poder adquirir tus productos de la marca Kumako y la marca K10 ya que Kumako cuenta con un punto de venta en tu ciudad y también te voy a dejar los números de Whatsapp para que te comuniques con ello aquí en la descripción del vídeo si te ha gustado este vídeo no olvides regalarme un like suscríbete a nuestro canal haz clic en la campanita para que te lleguen nuestras futuras notificaciones comparte este vídeo con algún amigo que le pueda interesar el tema o en tus redes sociales de esta manera nos estarás apoyando para seguir generando más contenidos como este nuevamente pues quiero agradecer a la empresa Kumako por facilitarnos sus artículos para poder mostrárselos a todos ustedes recuerden si tienen alguna duda acerca del parlante si algo no les quedó claro pueden escribir a los números de Whatsapp y con gusto pues serán atendidos y las dudas serán resueltas no siendo más me despido de ustedes les envío un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima chao chao ¡Gracias!